y le damos la bienvenida al aire de Dial Radio TV. Laura te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Laura, sí, buenas tardes, te hago la audiencia de Dial Radio TV en esta tarde, y bueno, para hablar un poquito del básquet local. Exactamente. Bueno, ¿por dónde pasa? ¿Cómo es la actualidad del básquet, Javier? Bien, Laura, mira, estamos con el cierre de los torneos de formativos mayores y que el año pasado, como todos saben, el torneo empezó en el mes de agosto y en un torneo de 22 fechas, por lo cual se jugaba hasta el 15 de diciembre y después se retomaba el 15 de enero. Bueno, estamos con la fecha restante y ya planificando los Super 4 que van a ser entre el 10 y el 20 de febrero van a estar los Super 4, las categorías 15, 17 y 19, esto es lo que es formativa. Estamos con la inscripción de los equipos para el femenino, este año le voy a empezar el torneo a mitad de febrero y con tres categorías en lo que es femenino, 15, 17 y primera división. Y después, bueno, esperando un poquito como fueron las notas que salieron las últimas semanas por cuantos casos de COVID en los equipos de primera división, bueno, no hemos largado todavía torneos y tampoco hemos podido jugar la tercera final del año pasado, del torneo pasado, digamos, está todo planificado para jugar alrededor también del 10 de febrero, junta con los Super 4 de formativa, y de ahí ya planificar lo que va a ser el próximo torneo de primera, donde vamos a tener 8 equipos en nivel 1 y entre 6 y 8 equipos en nivel 2. Con mucho trabajo, planificando, como hacías mención vos, desde la asociación, trabajando con los representantes de cada club que integra esta asociación, y también imagino que atentos a cómo pasan los días con la situación sanitaria que estamos atravesando nuevamente, y cómo analizan ustedes ese futuro cercano, donde, bueno, le tienen que dar el visto bueno a las actividades deportivas que hasta el momento no van a ser suspendidas. Exactamente, exactamente, nos hablábamos, toda es planificación, el año pasado también fue mucha planificación y después tuvimos que cambiar, siempre intentamos hacer plan A, plan B, plan C, planificamos torneo corto y torneo largo para que los equipos puedan jugar, también hay que ver que al largar en marzo, nosotros hacemos una asociación de nucleares todo el sur, tenemos que jugar marzo, abril, mayo y junio, porque ya julio es muy complicado jugar con el equipo de Balagüe por el tema de la fruta, los cortes, el frío, sabemos que son las épocas también donde podrían subir esto de la pandemia, viendo a ver qué pasa en las partes de salud, si van a obligar, como ha pasado en el fútbol y en alguna otra disciplina, el pase sanitario en nuestra federación, estamos esperando a ver qué pasa desde la federación de Mendoza, si vamos a tener la obligación del pase sanitario o no, el tema de las vacunas en todos los jugadores, ya ir viendo el tema de las fichas médicas post-COVID, de los jugadores que tuvieron COVID durante el último tiempo, y bueno, es como te decía al principio, mucha planificación, porque hay que planificar, nosotros tenemos categorías de pre-minis, donde empezamos con los chicos de 8, 9, 10 años, de algunos de 7, después tenemos los minis de 10, 11 y 12, tenemos los U13 de 13 años, los U15, U17, U19, primera edición nivel 1, nivel 2, femenino, es muchas categorías donde tenemos que planificar distintos torneos, para que todos jueguen, jueguen bastante, y a la vez, si llega una suspensión, cómo adaptarnos a esa suspensión, como nos pasó el año pasado, donde decidimos que suspenderlo otra vez el torneo. A pesar de cómo tuvieron que llevar las riendas del básquet en el sur de la provincia de Mendoza en el año 2021, vos como integrante, la función importante que cumplís en Aspiri, ¿cuál es el balance que haces de lo que pudieron realizar? El balance es bueno, es un balance relativamente bueno, porque pudimos tener un torneo de verano, tenemos que decir que la pandemia comenzó en el 2020, en el 2020 no pudimos jugar casi nada, donde la asociación cayó en el número de jugadores muy fuertemente, y vamos a jugar un torneo de verano con 300 chicos, o 300 chicos, no hemos estado arriba de los 2.000, y después bajamos a lo que es el torneo regular, que lo que vamos a decir, venimos a partir del 9 de julio, y después el masculino a partir del 6 de agosto, y vamos a tener alrededor de nuevamente 1.000 y algo de chicos, estamos en los números, nos faltan, nos faltan bastante, nos faltan categorías, eso también hay que decir, a los clubes les faltan categorías, no obligamos a todos los clubes a tener todos, pero si tenemos que ir a ver en lo que son los más chiquitos, en la categoría pre-mini de 18 clubes inscriptos, tuvimos 5 clubes, no va a que la presentaron, si tenemos que ir a la más grande, bueno, 15 fueron 10 clubes, 17 fueron 9 clubes, y un solo chido, un solo conjunto, fue la Municipalidad Real del Padre, que presentó todas las categorías formativas, tanto masculina como femenina, pero no presentó primera, no tenemos un club, que haya presentado, el total de las categorías, en tanto masculino como femenino, y eso a nosotros nos hace pensar y planificar a ver cómo ordenarnos un poco más para que esta pandemia no nos siga afectando en la pérdida de los chicos, y de recuperar sobre todo esta cantidad de chicos. Una tarea que no es para nada fácil, Javier. No, no, para nada, para nada, tenemos que estar urgentemente ayudando a los clubes, insistiendo, poniendo medidas que a veces cuestan hacer, por ejemplo, para alguna medida, dejar el libro de inglesión abierto durante todo el torneo, que vos a veces decís, no, no, agregar jugadores se agregan, como en todos los deportes, hasta la segunda o tercera fecha, hasta una fecha en especial, pero en este caso tenés que agarrar y decir, no, mirá, bueno, durante las fechas regulares, como tuvo el parmigo 15 y 17 y 19, fueron 22 fechas regulares, durante las 22 fechas vos podés sumar jugadores que no estés jugando en otro club. No podés hacer pase entre el cambio de jugadores de los clubes, porque, qué pasa, si dejamos que todos los clubes estén de un club al otro, estamos en la misma, porque ningún club suma, pero sumar jugadores que no estaban jugando, que vuelven, dejamos los libros abiertos durante las 22 fechas, se van a sacar solamente para la etapa de los Super 4, y bueno, en lo que fue primera división, durante la primera ronda completa, también se dejó abierto el libro, porque pudieron volver todos los jugadores que por una razón u otra habían desertado durante la pandemia de nuestro deporte. ¿Cómo ve la Asociación San Rafaelina de Básquetbol, Rodolfo Iselín, el tema del pase sanitario, poder solicitárselo a los jugadores que integran la asociación en todo el sur? Es un tema que a nivel asociativo, la última, bueno, la única reunión que hemos tenido hasta ahora en los que es 2020 horas, tuvimos una reunión por Zoom con todos los clubes, y bueno, no lo tratamos porque estábamos esperando a ver que pasara a nivel federación, esperando a ver que la federación de Mendoza, primero lo tiene que obligar a la subsecretaría de deporte, si la subsecretaría de deporte lo pone como obligatorio y las federaciones se adaptan, nosotros como asociaciones de clubes tenemos que adaptarnos a lo que dicen las federaciones, las confederaciones y la subsecretaría de deporte, por supuesto. Bien. Si me lo decía a mí personalmente, yo creo que está bien, yo estoy trabajando viendo gran parte de la pandemia durante 2020 y 2021 lo que fue el observatorio COVID y demás, y bueno, viendo los números y demás, yo creo que está bien, bueno, con lo que ha pasado últimamente con muchos equipos y jugadores que afectaron, yo creo que está bien que esté la vacunación, como en los clubes, hay instituciones que para ver un partido te piden que siguen tomando la temperatura, barbijo aleatorio, y distanciamiento, como hay otro que no lo hace. Nosotros los protocolos intentamos cumplirlo lo más que podemos y bueno, sobre el paso sanitario, no te digo, asociativamente todavía no lo llamamos, estamos esperando las órdenes más ríos, pero yo personalmente creo que se debería hacer en todos los deportes. Ante esa duda, sin saber aún qué puede llegar a pasar, ¿verdad? Tal cual vos lo estabas explicando, digo, desde los clubes, ¿se está charlando esto con los jugadores de las diferentes categorías para que aceleren, obviamente siempre respetando el calendario de vacunación que le corresponde, por las dudas que esto se llegase a implementar? Sí, yo con los clubes que he hablado, sí, la mayoría lo están implementando en el mismo club y además, sí, la mayoría de los clubes están trabajando ya con el pedido hacia los socios de lo que es el paso sanitario. Bien, bueno, entonces, para que quede claro porque se nos termina el tiempo, Javier, ¿qué se viene? ¿Qué es lo más cercano que tenemos en torno al básquet en el sur de la provincia de Mendoza? La más cercana tenemos el cierre de las formativas masculinas mayores en 15, 17 y 19, el juego de las últimas fechas en estas dos próximas semanas, tres, después de las primeras semanas cercanos al 15 de febrero vamos a estar haciendo los super 4 en una modalidad super 4 se va a jugar en la cancha el mejor clasificado los 4 primeros primero, cuarto, segundo, tercero en la mañana y en la tarde sin final, perdón, en la mañana las finas finales primero, cuarto, segundo, tercero y en la tarde tercer puesto y final siendo en la cancha el mejor clasificado de cada categoría y la inscripción del femenino de las categorías 15, 17 y primera para ir cerrando los cupos y viendo el tipo de torneo que se va a jugar para que convenga para todos. Bien, Javier, te agradezco mucho, gracias por siempre mantenernos informados a los medios de prensa porque haces llegar a los comunicados de todas las novedades que van surgiendo desde la asociación y es una forma de ayudarnos a trabajar claramente y ordenadamente también a los medios de comunicación. Excelente tu trabajo, el saludo para todo el equipo de la asociación y bueno, seguiremos en contacto con ustedes para ir analizando cómo se va trabajando en la disciplina deportiva como lo es el básquet, repito, en todo el sur de la provincia de Mendoza. Que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes, Laura, a toda la audiencia y bueno, agradecer a ustedes por la discusión que nos van semana a semana y a ese día a día también por la campaña y con nosotros pasamos. Muchísimas gracias. Adiós, hasta pronto. Chau, chau. Adiós, hasta luego. Javier Paqués, con él estamos charlando, precisamente es encargado del área técnica y deportiva de la asociación San Rafaelina de básquet Rodolfo y Salín brindándonos detalles de lo que va pasando con este deporte en el sur. ¡Javier Paqués! ¡Gracias!